Si, me parece. Quieren coño con la cuba. La cubana se paga. Y la frente. Nada. Nada. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no, no. Nada. Do�로. ... ... ... ¡Gracias! ¡Espera, se va ahorita! ¡Ya la tienes panza arriba! ¡No la toques! ¡Tres la que venga hasta tus pies! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Esa vuelta no! ¡Esa vuelta no! ¡Te tienes que impulsar! ¡Se viene sola! ¡No la toques! ¡No la toques! vale, vale, déjala, 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 no le aporte, déjala, 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 la rastreé, ya está, ya no la rastreé más, déjala.